Gracias por la invitación. Hace unos años que no he ido a Iván y fue un gusto poder volver a hablar con la Comisión de Iglesia y algunos que les guste saludar. Vamos a la Biblia, a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan es una carta escrita para dar seguridad a aquellos que han creído en Jesucristo de que son salvos. Y en este capítulo en particular, en el capítulo 5, en la última parte, hay una palabra que se repite varias veces, que es sabemos. Habla de certidumbre, habla de seguridad, o sea, está hablando de las creyentes. Pero vamos a ver cómo termina, vamos a ver los últimos dos versículos de este libro de Primera de Juan. Dice así, 5 a 20. Este es un pasaje, particularmente el último versículo, que es extraño, ¿no? Da la sensación de que el apóstol Juan estaba hablando en todas sus cartas sobre estas seguridades que pueden tener los hijos de Dios que ellos que han creído en Cristo, de que son salvos. Y que le agarró la noche, se fue a dormir, estaba cansado, se levantó a la mañana siguiente y le preguntó a la carta hacia el tema de la idolatría y puso guardados de los ídolos. Pareciera eso, pero si ustedes se ponen a fijar con detenimiento, se van a dar cuenta que esta última frase es un remate de todo lo que ha venido hablando en la carta. Y es lo mismo que está diciendo en el versículo 20, dicho de otra manera. Hay un solo Dios verdadero, que dice Dios ya manifestado en la persona del Señor Jesucristo, de lo que dice el versículo 20. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero hay un peligro, y esta carta está dirigida a creyentes, así que hay peligro para todos nosotros, todos los que estén en esta mañana acá, y para mí empezando primero, existe un peligro que es el peligro de la idolatría. Por eso nos dice, hitos guardados de los ídolos. Cada uno de nosotros, como vamos a ver, necesita adorar. Cada uno de nosotros está hecho por Dios para adorar. Ustedes por ahí recordarán a una mujer samaritana, en Juan capítulo 4, que se acercó, que era una mujer que vivía en pecado, una mujer que tenía sed espiritual, y Jesucristo fue a buscarla. Y Jesucristo salió a su encuentro, y sufre el tema de la adoración. Y el Señor le dice que Dios está buscando a adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El primer mandamiento de las tablas de la ley, ¿se acuerdan cuál es? Que dice, no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acabamos de cantar una canción que nos dice, que el dulce está en la presencia de Dios. Y estamos, que en este momento estamos, en la presencia de Dios. Dios está aquí, Él prometió, cuando me dio la gran comisión, y aquí yo voy con ustedes, estoy con ustedes todos los días, hasta aquí en algún momento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, cada uno de nosotros lucha a diario por la idolatría. Y el tema de este mensaje es, los ídolos del corazón. Si realmente sos un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios quiere tener como un poco vos. Dios te anhela, Dios es un Dios celoso, y Satanás está por todos los medios buscando apartarte de Dios. Vamos a tener ustedes encabezados en este mensaje. Primero va a ser referido a la palabra, vamos a poner la palabra hijito, que explica, vamos a hablar algo acerca de Dios, con respecto a la idolatría. Vamos luego a estar hablando acerca de los ídolos, y finalmente vamos a analizar lo que significa la primera palabra, guardados, hijitos. Fíjense con qué amor Dios se refiere a nosotros en esta mañana, hijitos. Y lo primero que yo quiero enseñar con respecto a esto, con respecto a esta relación que nosotros tenemos con Dios, donde Dios es nuestro Padre, si ya hemos recibido a Cristo, es que, como decía, hemos sido creados para adorar. Cada persona en este mundo ha sido creada por Dios para adorarle a Él. Pero después de la caída, allá cuando cayeron a Danieva, el corazón del hombre quedó alterado. Seguimos conservando algunas de esas cosas que Dios puso en nosotros, que nos hacen hechos a su imagen y semejanza, pero de alguna manera en algunos aspectos distorsionados. De tal manera que la misma Biblia dice que no hay justos ni a un mundo, no hay quien busque a Dios. Pero hemos sido hechos para adorar. Gracias. Hemos sido hechos para adorar. Y no podemos dejar de adorar. Pero a nosotros, de este lado de Genesis 3, como pecadores, nos resulta muy fácil alejarnos de la verdadera adoración y adorar ídolos. Ídolos que nosotros nos fabricamos, ídolos del corazón, ídolos que hemos heredado de nuestro contexto social. Allí en Primera Pedro dice que fuimos rescatados de nuestra pana, manera, pana, hueca, manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres. Hay ídolos que hemos heredado de nuestros padres, de nuestra cultura, de nuestro país. Alguien dijo en el pasado que cada ser humano, el corazón de cada ser humano es una fábrica de ídolos. Y otro autor del siglo pasado dijo, cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar. ¿Escuchad bien? Esto quiere decir que hasta el ateo es un adorador. Cuando dejamos de adorar a Dios, no nos quedamos sin adorar. Comenzamos a adorar cualquier cosa. ¿Y sabés por qué es esto? Porque el ser humano, después de la entrada del pecado, entró en una espiral descendente. Es lo que vemos en Romanos 1. Lo veo yo, no lo busquen. Romanos 1.21 dice que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, de vuelta, otra vana, hueca, manera de vivir, se envanecieron, se hicieron vanos, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose al sabio, se hicieron necios. Y cambiaron. Fíjate, una palabra es sobre mí tres veces. Cambiaron. La gloria del Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culpa a las criaturas, antes que al Creador, el cual es bendito por los cielos amén. Por esto Dios los entregó a pasiones pregunsosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto nos muestra que el ser humano caído, ha cambiado, y eso es parte de lo que nosotros hacemos, a Dios por otras cosas, a un nivel, digamos, teológico, porque dice que han cambiado la gloria del Dios incorruptible, han cambiado la verdad, a un nivel intelectual, y a un nivel práctico, cambiaron el uso y la costumbre natural del ser humano. La segunda cosa que quiero decir dentro de esto, de nuestra relación con Dios, porque Dios nos llama hijitos, es que cada uno de nosotros es un reflejo de aquello que adora. Dicho de otra manera, te vas a convertir en alguien parecido a aquello que adorás. Vas a ser moldeado por aquello que adorás. Ustedes recuerdan cuando Moisés bajó de la montaña, había estado con Dios, su rostro resplandecido. Y cuando nosotros, los hijos de Dios, seamos llevados con Dios al cielo, vamos a ser glorificados, vamos a ser de gloria como Dios. Dice la Biblia que todas las cosas ayudan a quien, a lo que creen en Cristo, a fin le dijamos hechos como Cristo. Aún los problemas de la vida, que Dios permite en la vida de la iglesia, son para hacernos semejantes a Él. Dice el Salmo 135, tengo que leer desde el 15, pero creo que Dios en este asesino en el 18, Salmo 135, 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Como ya lo que dice el versículo 18. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ahora, yo estoy queriendo hacer una declaración esta mañana. Puede ser que vos estés pensando en un ídolo y estés pensando en una estatua y vos mirás por todos lados, acá no ves ninguna estatua, no, ninguna imagen. Hubo todo un debate en la antigüedad con respecto al tema de las imágenes. Dios nos dice que no debemos usar las imágenes, ¿estamos de acuerdo? Todo el Antiguo Testamento, Dios está llamando a su cuerpo que deje de adorar a los falsos dioses y vuelvan a Él. Le dice, ¿qué hice de malo yo para que me dejen? Me han dejado a mí fuentes de agua de vida y han hecho para sí cisternas rotas que no pueden contener el agua. Dicho de otra manera, imagínense que ustedes están nadando en un río limpio de agua pura y tienen sed. Y en lugar de tomar ese río, agua de esa río, se van a la zanja de agua repodrida del árbol y empiezan a hacer jarros para tomar esa agua podrida. Y son tan malos constructores que los jarros que hacen tienen oqueros. Esa es la imagen que están transmitiendo. Dejamos a Dios por ir tras la suciedad. Dejamos a Dios por ir tras lo que no sacia. Dejamos a Dios, que es la verdad, por lo que es la mentira. La tercera cosa es que Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. A nivel humano, cuando nosotros hablamos de celos, es un pecado. Pero hay un celo bueno. Es ese anhelo por lo bueno. No es el celo que como celoso porque a mi amigo le dieron un premio y a mí no. No, no son muchos celos. Dios nos anhela por un celo santo. Y si sos cristiano, si él te ha comprado por la sangre de Cristo, Dios te anhela. Dios es celoso. Y quizás Dios en su paciencia hasta ahora no te sacudió, no te movió, no te disciplinó. Pero, como vamos a ver el primer antel, somos llamados en esta mañana a autoanalizarlo. A ver si en nuestro corazón hay idolatría o no. Si estamos dándole a Dios el primer lugar, como hemos cantado en las canciones, o no. Nosotros somos engañados. ¿Se acuerdan de lo que le pasó a Ana Nieva? Estaban en la mejor situación posible en el paraíso. Tenían el mejor matrimonio, no había pecado, se llevaban de maravilla. Y sin embargo, fueron engañados. Fueron engañados por la serpiente. Y la serpiente, el día de hoy, sigue, Satanás, sigue con la misma mentira engañándonos y haciéndonos alejar de Dios. Dios nos anhela. Imagínate esta situación. Vos estás casado, tenés a tu esposa, que lo engañás. Y no se te ocurre mejor idea que traer una foto de tu amante y ponerla en la mesita de luz. Esto es lo que hacemos con Dios cuando nos vamos a los círculos. Cuando dejamos de ver lo precioso que es paraíso a lo que nos hace. Porque dice, no tendrás dioses ajenos delante de Dios. Dios siempre está al lado tuyo. Dios siempre está al lado tuyo. ¿Se acuerdan de Elí, que es el sacerdote del Antiguo Testamento en la época de Samuel? Él tuvo con ídolos a sus hijos y Dios le castigó quitándole a sus hijos. ¿Se acuerdan de Abraham? Dios le había hecho una promesa que le iba a dar un hijo y en él iba a ser bendita a las naciones, a su descendencia. Y llega el momento que Dios en el Génesis 22 le pide a Abraham que sacrifica a su hijo. Y Abraham que estuvo dispuesto a salvo. Porque para él era más importante Dios. Confía en Dios. ¿Se acuerdan del joven rico? El joven rico se acerca al Señor, se viene corriendo, era algo humillante en esa época, se humilla delante de Jesucristo y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Quién nos quisiera que alguien venga? Nosotros que queremos pregar el Evangelio que alguien venga y se quede en la manilla y nos pregunte, por favor, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pero el Señor que ve el corazón le dice, le señala al ídolo. El joven rico tenía un ídolo y ese ídolo era a sus posesiones. El Señor le dice, dejáme ese ídolo, vendélo porque le está a los pobres y bien sigue. Y el joven rico se fue triste porque había muchas veces. Dice que Jesús lo amó pero él se dio vuelta y lo dejó a Jesús para perderse porque tenía la riqueza. Quizás, no, no tenga riqueza tampoco, pero él tiene un círculo. Quizás hay otros que no, como el puñito de un bebé que está cerradito, nosotros tenemos así cerradito el puñito y no queremos envergar ese ídolo. Nos preguntamos, ¿dónde está nuestra confianza? Y te pregunto a vos en esta mañana, ¿dónde está tu confianza? ¿Qué es lo que más amás? Y si Dios te pide eso, si Dios te pide eso que vos tanto amás, ¿cuál va a ser tu reacción? Dios le dice, dámelo porque yo quiero tu corazón completamente para mí. El segundo lugar, el segundo encabezado, es acerca de los ídolos. El pasaje que estamos viendo dice, hijitos guardados de los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es todo aquello que llegamos a amar más que a Dios. Hay ídolos que son fáciles de identificar, ¿no? Pero vemos en el que no hayan ídolos. Chao, yo no soy ídolo. Pero hay otros ídolos que vienen bien vestidos. Hay ídolos que vienen bien asumaditos. Hay ídolos que vienen disfrazados del cristianismo. Un ídolo puede ser cualquier cosa. El ministerio cristiano puede ser un ídolo. Para los que predicamos, un ídolo puede ser el ministerio de predicación, puede ser mi familia un ídolo, puede ser mi esposo un ídolo, mis hijos, la iglesia, mi trabajo, todo, hasta lo más santo puede ser un ídolo. ¿Ustedes recuerdan cuando Israel salió de Cristo? Dios hizo que los egipcios le dieran el oro a los israelíes. Ellos salieron y quisieron a verlo. Hicieron un tercero, al que hablar. Aún las cosas buenas que Dios nos da pueden ser llegar a conformarse en un ídolo. Aún las cosas nobles. Por supuesto, si nosotros decimos apostar está bien o está mal. No, está mal. Pero si una persona trabaja más de lo que tiene que trabajar porque quiere ganar más, siendo cristiano, es lo mismo. Dice la Biblia que la avaricia es idolatría. En definitiva, como el viejo ha dicho, lo vamos a cambiar. Es decir, aunque la mona se vista de seda, mona queda, aunque el ídolo se vista de seda, ni de los ejércitos. Así que ya esperemos llamar a los ídolos por su nombre. Lo segundo que vamos a hacer con ídolos no solo es definirlos sino describirlos. ¿Cómo son los ídolos del corazón? ¿Cómo son los ídolos que vos y yo podemos llegar a tener y que seguramente tenemos? Porque yo esto lo estoy predicando a vos esta mañana pero me lo estoy predicando. Y debemos estar parando para que el Señor nos hable. En primer lugar, los ídolos del corazón son invisibles. Son peligrosos porque son invisibles. ¿Se acuerdan de ese fiel 14? Dios le dice a ese fiel mira, hay menos hombres pero ellos tienen sus ídolos en su corazón. Tu corazón, dice que Dios me dice de cómo es, es engañoso. Es engañoso. Vos y yo somos fácilmente engañados de tal manera que permanentemente tenemos que autoanalizarnos, examinarnos, a ver si estamos corriendo tras un ídolo. quizás no te diste cuenta pero yo te pregunto ¿qué ocupa el trono de tu vida? ¿qué ocupa el trono de tu vida? ¿para quién estás viviendo? Nosotros tenemos deseos, ¿no? como seres humanos y eso no está mal. Dios nos hizo la incapacidad de tener deseos. pero así como el Antiguo Testamento habla de los ídolos el Nuevo Testamento habla de los malos deseos. Los diez mandamientos empiezan diciendo no tendrás dioses ajenas delante de mí pero el Técimo mandamiento dice no codiciarás. Los malos deseos que vos y yo como cristianos debemos destruir. debemos destruir. Debemos desear pero bajo la mirada de Dios. Debemos desear pero sabiendo que Dios nos está mirando. Es como dice la luna allí que se le habla a los jóvenes y dice mira hace lo que venga a tu corazón pero ¿sabes que Dios nos está mirando? ¿sabes que Dios nos está mirando? Debemos desear como el Salmita en Salmo 73 25 a Sab le dice a Dios ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Está mal deseado? No, no está mal deseado. Pero cuando ese deseo se convierte en un Dios cuando ese anhelo se transforma en el que se lleva mi corazón mis pensamientos entonces es unido. Entonces yo no le estoy dando a Dios en primer lugar. ¿Se acuerdan de Santiago 4? Dice ¿dónde vienen las guerras entre ustedes? Dice piden y no reciben piden mal para gastar en vuestros deleites. ¿Cuántas veces nuestro corazón está tras esas cosas? ¿Cuánto en este momento qué están pensando? Seguramente más de uno de nosotros está con su mente luchando para prestar atención para escuchar la voz de Dios mientras mientras otra parte están luchando tentiendo pensar en otras cosas. ¿De qué lado estás? ¿A qué ejército perteneces? ¿Con qué tipo estás? Los ídolos son invisibles y a veces vienen camuflados y no te das cuenta de los ídolos. La segunda cosa con respecto a los ídolos es que son mentirosos. Todo el tiempo nos están mintiendo y nosotros nos creemos. Como la serpiente allí en Edén nos mienten y nos dicen hombre mujer mereces otra cosa vos. Mereces otra cosa. Te llaman a un descontento con lo que Dios te ha dado y te ponen delante mentiras. Promesas falsas que nunca van a cumplir porque el único que puede cumplir las promesas que ha dado es Dios. Promesas falsas. Lo tercero los ídolos no sacian. Los ídolos no solo son invisibles son mentirosos sino que no sacian. No desacian. Adorar a mídolos como tratar de saciar nuestra sed bebiendo agua del mar. Dicen que cuando un náufrago ya metió la pata y empieza a tomar el agua del mar está firmando su sentencia de muerte. Porque es cada vez más, más, más hasta que se mueva. Eso se empieza a juntar el sol y el organismo y se mueve. Parece que se va a sacar la sed pero no. Dios es como si fuera el oxígeno para nuestra vida. Fuimos hechos para respirar a Dios pero el idola ¿sabes lo que hace? Se tira al mar con un tanque de oxígeno. Pensando que con ese tanque de oxígeno puede quitarse a Dios buscando vivir a espaldas de Dios con un tanque de oxígeno que se va a acabar. Que se va a acabar. Te promete un tiempo un tiempo de vivir y Dios de no vivir prestando la atención a Dios pero ese tanque de oxígeno se va a terminar. No sacia. Por eso Pablo lo escribió en 1 Coríntios 10-14 Por tanto amados míos huí huí de la heredad huye de todo aquello que está reclamando de tu corazón. ¿Qué está reclamando de tu corazón? En este mismo momento Dios está sentado ¿Qué está reclamando de tu corazón? ¿Qué le hace sombra a Dios? Si algo le puede hacer sombra a tu corazón pecador sin nada que puede hacer sombra de Dios. Debemos luchar contra ellos. El Señor Jesús es el único que se hace. Él es precioso. Y yo quisiera en esta mañana venía cuando veníamos acá venía a propósito escuchando una canción seguramente ustedes la cantan o la conocen que dice muestra a Cristo. Nosotros debemos ver a Cristo. Él es el que nos invita verle a Él el único que se hace en tu corazón. Juan 4.10 le dice el Señor a la mujer San Maritano si conocías el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo Señor no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde tienes el agua viva? Yo incluí este versículo 11 acá a continuación lo tengo entrado para no olvidar de decir esto que es el favor fíjate bien Dios nos amó tanto que envió a su Hijo desde el cielo a hacerse un hombre como nosotros con debilidades que Jesucristo dice que llegó ese día en Juan Carlos 4 en el pozo de Jacob y estaba cansado y tenía sed tuvo las necesidades como nosotros y ¿sabes qué? no tenía ni siquiera un tacho de agua en ese momento para agarrar el agua del pozo le pidió a la mujer hasta ese extremo llegó pero no llegó solamente hasta ese extremo se humilló aún más se hizo ciervo que la voz no empieza a los discípulos y estando en esa condición se los humilló más y fue muriendo en una cruz cargando con mi pecado cargando con el pecado todos aquellos que creen en Él para poder abrirnos la puerta de acceso a Dios para poder como mencionaba el hermano decirle también ven al Señor Jesucristo acertémonos al Señor Jesucristo Él dice en Juan 7.37 en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que crees ni como dice la escritura de su interior colorarán ríos de agua viva esto lo dijo del espíritu y que habían de a recibir los que creyesen en Él pues aún me había venido repituzando porque Jesús no había sido un glorificado toda la Biblia es una invitación a venir a Dios dice en Isaías 55 vengan que estemos a cuenta vengan perras coman sin precio termina la Biblia en Apocalipsis 22 diciendo que el que quiere venga y perra la puerta está abierta la mesa está servida Jesucristo te invita ven a mí yo soy el único que puede saciar la sed del corazón ahora quiero decirte una cosa esa sed del corazón no es solamente bueno alegría una fuerza para vivir una energía no eso tiene como consecuencia pero la sed que nosotros debemos tener es la que dicen las bienaventuranzas allí en Mateo 5 hambre y sed de justicia es hambre y sed de justicia hambre y sed de justicia es hambre de ser perdonados hambre de estar en paz con Dios ¿cuál es tu mayor problema de tener? ¿el trabajo? ¿las enfermedades? ¿las luchas? tu mayor problema se llama pecado mi mayor problema se llama pecado y a no ser que la sangre de Cristo nos haya cubierto a no ser que hayamos respondido a la invitación de Cristo vengan a mí y me van vamos a morir no me sed si esto hizo lo falso pensando que la podemos pilotar nosotros cuando en realidad estamos gobernados pero bebiendo agua salada condenados al fracaso solamente en Cristo podemos tener saciedad a nuestra sed ¿cómo terminó la historia de la mujer samaritana? él le pide agua y le dice si supieras quién es el que te está ofreciendo y qué tipo de agua le está ofreciendo y la mujer empieza a conversar con Jesús se da cuenta que es el Mesías porque a ella le reveló yo soy el Mesías el Salvador que habla contigo y ella se olvidó de que tenía sed y hoy canta a la gente del pueblo miren he encontrado al Salvador ¿podés decir eso? he encontrado al Salvador encontré a alguien que me conoce encontré a alguien que se preocupa por mí encontré a alguien que me amó y murió en una cruz por mí encontré a alguien que me sació la sed de corazón la verdadera sed yo hoy entré en este lugar pensando que mi sed era de dinero de salud de los problemas con los que estoy luchando pero me di cuenta que mi verdadero problema se llama pecado porque le di la espalda a Dios y seguí a Dios el Espalto desde que nací pero hoy encontré a Cristo que murió en la cruz por mí y que me ofreció venir a Él y lo vi precioso no me acerté a Cristo solo para ser salvo de mis pecados aunque lo necesito desesperadamente me acerté a Cristo porque lo vi porque lo vi precioso esa es su experiencia en esta mañana cualquier cosa cualquier cosa hermanos queridos amigos queridos esta mañana se fue transformando en Dios y vamos a ver por último la tercera palabra guardaba dice hay una decisión que nosotros tenemos que tenemos guardarnos guardarnos de los hijos mire esa palabra guardados tiene implicaciones militares tiene implicaciones militares ¿qué significa esto? es como si estuviera diciendo pongan un centinela en la puerta de su corazón pongan un centinela en la puerta de su corazón para que no entre los hijos y esa es responsabilidad mía y responsabilidad tuya si sos una hija una hija un hijo de Dios tenés que luchar contra la idolatría en tu corazón tengo que luchar contra los hijos que me duplen la vista para no ver la gloria del Señor Jesucristo así como Josué se acuerdan entró en la tierra y fue conquistando 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 de la misma manera vos y yo tenemos que ir conquistando nuestro corazón debemos ir ganando espacio para Cristo en nuestra vida en nuestro corazón en nuestra conducta en nuestros hábitos cada vez fondo en nuestra vida tiene que ser lleno de Cristo y vamos a ver ahora tres palabritas que empiezan con la letra D que tienen que ver con esto de guardar nuestro corazón la primera es y esto es guardar nuestro corazón tiene que ver cómo se soluciona el tema de la letra D ¿qué hago yo? bueno, sí reconozco que soy un idolatral reconozco que muchas veces le doy un lugar en mi vida a cosas que no son Dios y le doy el lugar que tiene que ocupar Dios pero bueno lo primero que tenemos que hacer es detectar cuáles son los ciudadanos detectar identificar descubrir cuáles son tus ciudadanos necesitas una especie de radar así como ustedes vieron los ejércitos en las guerras usan radares para ver cuántos nombres están invadiendo el espacio de la misma manera vos y yo tenemos que tener radares en nuestro corazón radares que detecten la presencia de los ciudadanos dice el rey David en el salmo 139 termina diciendo todos los versículos examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno esto nos habla de un autoexamen tenemos que ser sinceros y ir a Dios con sinceridad y decirle al Señor al Señor mostrame dónde están los ídolos de mi corazón mostrame qué es lo que está siendo más importante que vos para mí descubrir tu ciudad y yo te voy a hacer unas preguntas yo después voy a pasar a Leo unas preguntas para que él se las pase a ustedes después no hice el tiempo de pasarlas pero son preguntas de autoexamen hay un escritor que fue plenero en esto de los ídolos del corazón que se llama Paulinson y él tiene un artículo que se llama preguntas de vallas X preguntas que apuntan a hacer como una radiografía de tu corazón para ver dónde están en tu corazón para ver los ídolos descubrir los ídolos de tu corazón y yo te las voy a hacer algunas de las que se hago ahora ¿cómo usas expresiones tales como si tan solo pudiera punto subversivo ¿no? puedo ponerle el reto de la cabeza si tan solo pudiera si tan solo tuviera si tan solo quieran los demás lo único que necesito es un poco de paz amor me muero si cuando te enojas ¿por qué te enojas? cuando te pones triste cuando te pones alegre ¿qué te pones tristeza? ¿qué te alegre? ¿cuál es la nata de tu corazón? ¿qué es lo que te mueve? ¿qué es lo que te impugna? ¿cuál es lo que te pones más o menos? cuando vos saludás a alguien que vas a ir por la cama por la calle te encontras con una persona y tenés poco tiempo para hablar con esa persona la conoces y vos le querés transmitir algo de vos ¿qué es lo que no dejarías de nombrarle en esa conversación de 30 segundos a esa persona? allí está tu libertad allí está tu orgullo allí está tu guardia si saliera su cómic era el gesto ¿no? y el que y te encontró en la lámpara de ahí lo que no existe te lo encontras y y podés rotar la lámpara y pedir un deseo en 30 segundos ¿qué pedirías? si mañana el médico te dice que te quedan 24 horas de vida ¿qué tendría que un mente inmediatamente? ¿no puedo irme de esta tierra así? estamos detectando ideas en el segundo corazón todos conocen YouTube o han usado YouTube la mayoría son gente joven que debe conocer YouTube en YouTube vos ponés me gusta y te aparecen cosas que son favoritas ¿cuál es el YouTube de tu corazón? ¿en qué está ocupando tu pensamiento? ¿cuál es tu pensamiento pertenido? cuando estás tranquilo relajado ¿en qué pensás? ¿qué es lo que te da hermoso paz? ¿qué es lo que ¿en qué? escuchan esta pregunta ¿en qué eso en que vos pensás es diferente a tu vida real? ¿en qué eso en que vos te entretenés cuando podés tener tiempo de pensar es diferente a lo que realmente es tu vida? como dicho de otra manera en tu último ¿en qué le estás diciendo a Dios Dios estás equivocando? vos me dicen la vida así pero yo mi sueño es así ¿qué te da sentido? ¿qué te da identidad? ¿qué te definian? ¿qué es el Espíritu? dijimos que debemos detectar nuestros hídeos pero también debemos destruirlos ¿se acuerdan de lo que hizo Moisés con el becerro? ¿qué hizo Moisés con el becerro? ¿algo? destruyó ¿lo partió de la mitad para que quede utilizado? no dice que lo hizo polvo lo hizo polvo lo hizo polvo debemos hacer polvo nuestros hídeos vos y yo tenemos hídeos hídeos que nos sigan que no nos permiten que no nos permiten que no nos permiten que no nos permiten pero ¿qué hizo? ¿se acuerdan cuando él bajó? cuando Arón bajó de la montaña se encuentra con las tablas de ley se encuentra que estaban había hecho un becerro lo estaban adorando y le pregunta a su hermano a Arón Arón se sintió presionado por el pueblo de Israel agarró ese oro y se fue un becerro que le dijo acá estaba les diré que estos son tus dioses y sacan de quinto y cuando lo confronta Moisés qué le responde Moisés y dice una respuesta que causa grasa lo dice y así somos nosotros debemos llamar los ídolos en nuestra vida por razón y ser como Moisés destruir los ídolos y no como Aarón creador de ídolos ¿cómo se soluciona la idea de la fría? ¿cómo se soluciona? se soluciona el Señor Jesús se soluciona repintiéndote y leyendo yo creo que la mayoría son del Señor en esta mañana pero la vida cristiana empieza cuando nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio le dio el nombre del Evangelio me parece pero el Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio dijo el reino de los cielos se ha acercado Dios se ha acercado apreciéntanse y crean en el Evangelio ¿qué tengo que hacer yo que soy un hijo y una hija de Dios que descubro en esta mañana que tengo ídolos que están luchando por mi corazón? arrepentir y creer en el Evangelio el Señor dice si tu mano derecha te es ocasión de caer cortala y echala de otros mejor que sentar en el cielo con una sola mano que con dos manos ser echado al infierno imagínate que vos sos un pianista y te dicen tenés cansa en la mano tu vida es lo real ¿qué vas a decir? no dejame la mano porque yo soy pianista o vas a decir no perderé la mano pero prefiero vivir en el pueblo creciente esa es la idea que el Señor nos dice que no debemos proveer el corno 13 y 14 para los deseos de la carne en sí vestirnos del Señor Jesucristo la idolatría es el cáncer de Cristo la idolatría es el cáncer de Cristo a confiar en Cristo yo sé que personas en esta manera que no son del Señor Jesucristo nosotros que somos cristianos ya hace unos años creemos que Jesucristo es precioso Él es el salvador Él es precioso vale la pena conocer al Señor vale la pena si sos muy valioso ya luchar ante los cielos deleitarte Jesucristo es la última de deleítate en Jesucristo detecta los cielos destruyelos pero la tercera deleítate en Jesucristo deleítate Jesucristo y ustedes es delitosos pero debía arrepentirte y creer abandonar los cielos y beber de agua fresca del Señor Jesucristo dejar de tener tu esperanza puesta en cosas que no sacian en cosas que nunca te van a traer paz buscar al Señor Jesucristo puedes ir ahora en ese lugar donde estás y decirle Señor perdóname porque tengo ídolos cualquier cosa puede ser un ídolo a una cosa puede ser vos mismo sos un ídolo ¿sabes? cuando uno estudia el tema de las adicciones la persona que tiene adicción es un ídolo se está idolatrando a sí mismo el lugar de Dios y está idolatrando quizás a la droga más que Dios ¿qué tiene que hacer esa persona? a remitirse y creer el tema puede ser que vos seas una persona que vengan a la iglesia hace años pero sos un religioso nada más que no reza Jesucristo como precioso que no has visto la dulzura el esplendor la gloria del Señor Jesucristo ¿qué tenés que hacer? a arrepentirte y creer pedirle perdón a mi de donde estás al Señor decirle Señor abrí mis ojos para verte abrí mis ojos para entender que vos dejaste los cielos para venir a buscarme a mí que soy un pecador para morir en una cruz por mi pecado para que yo sea salvo ¿puedes ver eso? ¿puedes ver eso en esta mañana? si lo ves corre al Señor Jesús Él te dice ven a mí el Señor dice en Juan 6 27 una frase que a mí a mí me hace mucho bien y me siento al trato de recordar el que a mí viene no lo que he hecho fuera no conozco una sola persona que haya ido a Jesucristo pidiéndole perdón pidiéndole sinceramente que cambie su vida que le perdone que le salve y que haya salido con la mano que haya salido rechazado no te confundas el joven rico se fue triste y se fue perdido pero no porque el Señor lo rechazó se fue triste y se fue perdido porque rechazó porque armó su vida fue triste necesitamos vamos a terminar orando y te voy a pedir que allí donde estás el Señor te ha mostrado que Él es precioso que Él es el único digno de vivir la vida el único digno de la que debemos dirigir nuestra vida vivir nuestra vida para Él pedirle perdón pedirle que te salve pedirle que te salve pedirle que el Señor Jesús dejó los cielos para venir a buscar a pecadores como vos como yo pedirle al Señor que te perdone y que te salve y sos un hijo un hijo un hijo de Dios que Dios te haya hablado en tu mañana pedirle perdón con los cielos que hay en tu corazón y empecemos hoy a autoexalcarnos detectando nuestros cielos empecemos a ser libres destruyendo nuestros cielos empecemos a leitarnos en el Señor Jesús destruyce el santo 37 4 de leita a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de su corazón por ambos gracias Señor por tu palabra gracias Señor porque nos advierte con tantos monitos por daros de los cielos gracias Señor